Hablamos ahora de la selección nacional porque cuatro futbolistas comenzarán trabajos con Luis Fernando Suárez previo a que se pueda reunir el resto del equipo antes de partir hacia el campamento de la selección. Con la finalización de la fase regular, algunos futbolistas no detendrán su actividad. En el panorama está el Mundial de Qatar y al menos cuatro futbolistas que estarán en la Copa del Mundo iniciarán trabajo la próxima semana. Todo en medio de un microciclo que convocará el técnico Luis Fernando Suárez. Un estatus pero también te da una exigencia mayor, por esa razón hay que estar mirándolos, evaluándolos. Hay veces uno conoce más a un jugador en un entrenamiento que en un partido visto desde la tribuna. Los que ya tienen un espacio casi fijo son Daniel Chacón del Colorado Rapids, Carlos Martínez de San Carlos, además de Juan Wilson y Brandon Aguilera del Nottingham Forest. Ellos iniciarán un plan físico en específico para llegar a plenitud en el Mundial. Un equipo de fútbol es llenar un montón de cosas, es tener un montón de gente que te da una cosa, otros que te dan otra. Pero básicamente es que sean buenos jugadores y que sean inteligentes y que después tengan el carácter para sostener un compromiso que es selección. La próxima semana se dará a conocer una lista de jugadores pensando en el proceso para el 2026.